Esta madrugada ya se han superado los 20 grados en Fuengirola, en Málaga o en Águilas, en Murcia. Poquito a poco vamos acercándonos a termómetros más propios del mes de mayo. Hoy desde primera hora, cielos bastante cubiertos a orillas del Cantábrico. No descartamos que se pueda escapar alguna gota en las comunidades del Cantábrico más oriental, pero poquita cosa. La inestabilidad se concentra hoy en la franja este peninsular, con tormentas en el archipiélago Balear que podrían rozar el interior de Cataluña. Cielos nubosos en la Comunidad Valenciana y Sierras del Sureste, donde se podría descargar algún chaparrón. Tampoco los descartamos. En el sur de Andalucía, en puntos de Cádiz o Málaga, podrían venir incluso acompañados de aparato tormentoso. En Ronda o Grazalema podrían acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Durante a los termómetros se irán templando y en la mitad norte superaremos los 15 grados. Destacamos los 22 de Huesca y de Zaragoza. También se superarán la marca de los 20 en el centro peninsular, con 25 se quedan en el Valle del Guadalquivir, 21 en Málaga y 23 en Murcia. Pero es que será el sábado donde experimentaremos la subida más notable y significativa hasta 7 grados. Se podrían sumar en Ávila, en Segovia o incluso en León. ¿Qué tal? Muy buenos días. Las temperaturas han subido durante esta pasada madrugada. Lo han hecho además de forma generalizada en todo el interior del país y arrancamos la jornada con valores realmente elevados para esta época del año. Y además esta tarde esa es la tendencia, que sigan subiendo las máximas. Lo van a hacer en todo el interior peninsular y sin embargo vamos a seguir hablando de inestabilidad cada vez más marcada en puntos del norte y del noroeste. Debido a que tenemos una borrasca aproximándose por el Atlántico que ya a partir de esta tarde nos va a dejar mucha inestabilidad en toda la mitad occidental. De hecho, a esta hora amanecemos ya con muchas nubes en toda la mitad oeste peninsular, con esas tormentas que se irán reactivando sobre todo a medida que avance la jornada. Por la tarde podrán ser localmente intensas en el interior de Galicia, también en toda la cordillera cantábrica, pero especialmente las cantidades más importantes de agua las esperamos en el Principado de Asturias y también en el norte de la provincia de León. Como ven, se irán extendiendo por toda la meseta norte, en el norte de Extremadura. También esperamos que puedan caer algunos chaparrones, al igual que en la Andalucía más occidental. Estaturas que empiezan a bajar un poquito, sobre todo lo van a hacer por allí, por donde vamos a ver la atmósfera más activa de cara a la jornada del jueves. Atención con esas tormentas, chaparrones muy importantes en Extremadura, también en buena parte de Andalucía y especialmente en la meseta norte por donde veremos lluvias, aunque en general, como ven, ambiente inseguro, el que esperamos en la mayor parte del país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y hablaremos de un aumento de las temperaturas después del bajón que tuvimos ayer de forma generalizada. De hecho, lo que vamos a destacar de cara a las próximas horas van a ser las tormentas que se van a producir, sobre todo en el tercio norte peninsular. Y es que mañana, por ejemplo, en Canarias, brilla el sol con tan solo algunas pinceladas de nubes al oeste del archipiélago. Pero si miramos la península, vemos como las tormentas siguen ancladas en el tercio norte peninsular y también se van a producir en el sudeste lluvias localmente fuertes y persistentes que podrán venir ocasionalmente acompañadas de aparato eléctrico. Así que mucha precaución si hacemos planes al aire libre. En el resto del territorio seguimos con intervalos de nubes que nos podrán dejar algún que otro chaparrón de sorpresa. Comenzamos la semana hablando nuevamente de inestabilidad. Seguimos hablando de lluvias que se van a repetir a orillas del Cantábrico, en puntos de la Meseta Norte y del Alto Ebro. Y también se van a reactivar en puntos del Mediterráneo. En el resto, nuevamente, volvemos a hablar de intervalos de nubes y las tormentas que se van a producir también en las serranías del sudeste peninsular. Este precioso paisaje lo voy a dejar aquí, pero vuelvo esta noche con toda la información del tiempo. Que tengan muy buena tarde.